Buenas tardes, amigos y amigos, majestuoso reportaje, el que pretendo realizar esta tarde, todo en Patterson, en Patterson, New Jersey, y aquí estamos en la catarata más importante del estado de New Jersey. Aquí empezamos nuestra travesía. Estamos trabajando, haciendo un para el reportaje. Vengan por aquí para que vean el casco de la catarata. Gracias. Estamos haciendo lo que llaman verdadero tour. Esta es la colina del casco de la ciudad de Patterson, New Jersey. Aquí. Es algo peligroso para los que no respetan las leyes, pero realmente nosotros no somos eso. Nosotros somos respetuosos y pretendemos siempre hacer lo mejor que podemos. Aquí está. ¿Qué pueden ver? Maravilla de la naturaleza. Eso es rincón de la laguna. Aquí está el casco central de la catarata de Patterson. Aquí estamos con un gran estirpe de la música latinoamericana. El señor José El Calvo, directamente desde la República Dominicana. Su periodista amigo Andy Salas le está dando un pequeño tour a él y a su distinguida esposa, mi prima y mi primazo. ¿Cómo se siente? Un mensaje para la gente del mundo que estamos aquí visitando el casco de la ciudad de Patterson, la catarata de Patterson, New Jersey. Bueno, me siento feliz y agradecido de mi primo, ese gran periodista, gran ser humano, Andy Salas. Gracias, primo, por haberme dado este tour. Muy agradecido. Y nada, a la gente que siempre se mantenga encendido. Gracias a usted, José, por tener la gentileza de acompañarme, pero yo lo invité de manera muy especial, que muy pocas personas pueden decir que yo lo invito ni a mi casa siquiera, porque muchos artistas, muchos gente sedentaria y del mundo público quisieran tener cinco minutos de conversación conmigo. Y no es por nada, pero no es que yo no quiera, pero no tengo tiempo para ello. Muchas gracias a usted, siempre un hombre distinguido. Gracias a usted. Que yo le deseo larga vida y lo mejor de los éxitos en los años por venir y que esté disfrutando el Nexar de su carrera, como está esta carrera que está ejerciendo últimamente, esta gira. Esta noche está aquí mismo en Patterson, estamos dando en Costamba. Luego mañana va a estar en Euphoria en Filadelfia. Ok, así seguimos. Y ahí sigue la carrera artística de José el Calvo. Y ahora estamos haciendo aquí lo que es el ecoturismo en Uyersi. Pueden ver, depresión tiene saco. Cuando a un ser humano le caiga ahí, es fácilmente una persona que va a tener problemas. Esto parece la planicia, como dicen en Europa, la planicia. La planicia es de los montes de los Alpes, italiano y suiza, en la colina superior. Pero aquí estamos en Uyersi. Es un lugar histórico. Mira el puente. Para este puente de Japón. Vamos a seguir aquí. Estamos buscando parte del camino que nos va a conducir en esta gran cataracta. La naturaleza es tu magia. Prima, ¿tiene miedo? Prima, ¿tiene miedo? Wow. ¿Cómo te sientes? Bien. Mirando, eso es... peligroso. peligroso. peligroso, lo piso. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Estamos dando comienzo a la primavera en la ciudad de Paris en los Estados Unidos estamos escapando del frío aún así se siente frío mucho frío ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos el tour ¡Gracias! 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 Seguimos ¡Gracias! 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 Seguimos de Grey Park Hall de Paris de New Jersey ¡Gracias! ¡Gracias! Soy los que sepamos Un trozo Ustedes algo bonito muy bello maestruoso lo voy a decir ¡Gracias! Tours Es algo impresionante Mirar lo que ofrece la naturaleza Y absolutamente todo gratis Seguimos por este lado Allá se puede ver Que están construyendo algo nuevo Están remodelando Lo que es la catarata Muy bello por cierto La catarata se divide en dos Pero la otra parte está cerrada Por tal motivo Hoy no va a ser posible Grabarla Grabamos lo que es La parte que tienen Están abierta al público Esta otra parte Estoy haciendo La grabación Es donde está la planta eléctrica Porque esa catarata Genera Más de nueve Más de nueve megavatios De electricidad No es que está perdido Es una energía Que Totalmente Viene De manera Se podría decir Casi gratuita Pero que los Estados Unidos Siempre sacan El mejor provecho A la naturaleza Seguimos aquí grabando Aquí está el puente del acueducto Aquí está el puente Que voy a pasar Es ahí Miren lo que Esto debe pasar a nosotros Este del acueducto Esto debe pasar Por donde pasamos anteriormente Se mueve un poco Un poco Tembloroso Pero vamos para allá Esto es lo importante Me explica Seguimos Para ver todo esto Me quedan pocos minutos Esto es una carrera contra el tiempo Estamos grabando Bien señor Aquí está Finalizo así Este reportaje Desde Paul Park En Paris & New Jersey Así es pues Que Gracias a todos Gracias a todos Que van a ver este video Finalizamos aquí Con los esposos De la caballería De los caballeros de Santiago De los caballeros de Santiago El estimado central José el Calvo En el centro Mi querida prima Pérez Y Cecilia Adornando este jardín Un panel Que profundiza Gracias amigos y amigos Reportando para todos ustedes Superiodista Amigo de todo Y absolutamente Enemigo de nadie Andy Sáenz Gracias Gracias